Este programa es auspiciado por BMW Argentina Kawasaki Mondial Suzuki Motos Argentina Corben Motos Junto a sus productos Bajaj y Articat Motomel Guerrero La fuerza de una marca Castrol Es más que solo aceite Es ingeniería líquida Pirelia Argentina Vértigo Activa tus sentidos Tirpando Infla y sella neumáticos Líder Moto Telecom Cüpí El Cüpí Líder Vértigo Não gangor Cüpí Cáp ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto. Estamos acá con una hermosa mañana de sol presentándoles este nuevo programa. Así es, un día ideal para que vos te quedes en tu casa como cada semana, disfrutando junto a nosotros del programa. ¿Cómo anda García? ¿Cómo le va? Bien, Guira, hablando del programa. Mientras pasa el programa, mientras se queda viendo el programa, yo me voy a ir corriendo a pagar el gas porque me viene una factura terrible. ¿Cómo anda usted con el tema de las tarifas? Ni me voy a acordar. Resulta que no pagué el gas y me lo cortaron. No pagué la luz y me la cortaron. Y no pagué el agua y me lo cortaron. No me digas, ¿qué va a hacer ahora? Ahora me voy de raja al almacén porque le estoy debiendo media docena de huevos. Amigos, de esta manera comienza el Ángel Copiloto. Me voy a pagar el gas. Chau. Este bloque es auspiciado por ATM, Compañía de Seguros. Visitamos hoy a la gente de Líder Motos en Capital Federal, pleno centro de Buenos Aires, con su nueva casa de repuestos exclusiva Corben Bayash. Hola, ¿qué tal amigos del Ángel Copiloto? Mi nombre es Matías Pereira, soy el encargado del área de repuestos de Líder Moto y bienvenidos al primer local exclusivo de repuestos Corben Bayash. Nos encontramos en pleno corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, estamos muy cerca del obelisco, más precisamente en Bernardo Yrigoyen 266 Micro Center. Como ustedes saben, Líder Moto, concesionario exclusivo Corben Bayash. Nos dedicamos a toda la línea de repuestos originales, accesorios, cascos, elementos de seguridad y todo lo respectivo a lo que un motociclista, tanto novato como intermedio profesional, puede necesitar para disfrutar de su deporte favorito. Algunos de los repuestos que contamos para la línea Corben Bayash pueden ser tanto para hacer un servicio básico, como filtros de aceite, filtros de aire, bujías y algunos que otros consumibles. También contamos con repuestos más complejos, como ser cigüeñales, pistones, aros, bielas. Tenemos toda la línea completa para que el usuario se sienta tranquilo, que ante cualquier eventualidad Líder Moto va a estar para poder ayudarlo. Por supuesto que también contamos con toda la línea estética, tanto cachas, tanques, espejos, ópticas. Tenemos también pedalines, elementos de seguridad que ya trae la moto originalmente, como ser de defensas. Tenemos una línea muy completa para todos los usuarios de la marca. Para todos aquellos aventureros que se animan a ir un poquito más lejos, tenemos también productos de antepinchadura, tenemos intercomunicadores, tenemos bolsos de tanque, alforjas, tenemos baúles, tenemos soportes para baúles diseñados exclusivamente para la línea de motos que comercializamos. Tenemos una línea realmente muy muy buena para todos aquellos que disfrutan el placer de andar en moto. Además de la comercialización de motos y repuestos y accesorios, tenemos una beta muy importante a la cual hacemos mucho énfasis. Nuestra área de post-venta, que además de tener servicio técnico autorizado, por supuesto respondemos ante la garantía oficial que tiene Corben para la línea Corben Bayash. La moto, como bien saben, tiene un año o 20.000 kilómetros de garantía. Nosotros disponemos de un stock muy amplio para responder de modo automático esas garantías y luego poder gestionarlas con mayor tranquilidad con la terminal. Por eso es muy importante ofrecer un stock bien amplio de repuestos para no solo cumplir con la demanda que necesita el público, sino que además, ante cualquier inconveniente que pueda surgir, van a estar perfectamente cubiertos por nosotros. Y otros datos de contacto son el teléfono de línea que es 011-4342-1040. Y también pueden contactarnos a través del correo electrónico repuestos arroba lidermoto.com Guerrero GR1 Guerrero, la fuerza de una marca Fastix Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fastixaltatemp.com.ar Si los autos y las motos son tu pasión, vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica. Inscribite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina. Subtitulado por Jnkoil Suzuki Jeexer Subtitulado por Jnkoil 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 Ya conociste los nuevos Experiences de Vértigo? Son cascos inspirados en la cultura del Café Racer. Hechos al detalle bajo los principios de seguridad activa de Vértigo. Te invitan a vivir nuevas historias al lado del camino. Conocé los nuevos modelos ingresando a www.vértigo.com.ar y recordá que Vértigo activa tus sentidos. Este bloque es auspiciado por Distribuidor a la Estrella. Como siempre en el Ángel Copiloto, seguimos probando motos. Y en esta oportunidad, les llegó el turno a la nueva versión de la Moto Mel 150 S2. Así que no te muevas de ahí porque ya mismo te la presentamos. Como es una costumbre ya en el Ángel Copiloto, te presentamos todos los modelos nuevos que ingresan al mercado argentino. Hoy vamos a probar la nueva Moto Mel 150 S2 en su versión básica. Una moto realmente versátil para todos los días, para el uso ciudadano. Y por supuesto, una de las motos más económicas de su segmento. Así que ponete el casco y acompañanos a probar esta nueva Moto Mel CG 150 S2. Motomel Argentina ha demostrado a lo largo de estos últimos años tener una cintura muy especial para enfrentar desafíos en momentos donde el mercado motociclístico se ha visto complicado por diferentes factores. En el programa de hoy, los invitamos a probar y a tratar de comprender por qué la Moto Mel 150 S2 sigue siendo una de las motos más vendidas y más requeridas del segmento. Con una renovación estética total, ahora con aspecto más moderno y deportivo, la nueva S2 mantiene sus características tradicionales e incorpora algunas mejoras que ratifican el porqué de su éxito entre el joven público motociclista argentino. Manteniendo sus principales virtudes que son la agilidad, el bajo peso, la economía en consumo y mantenimiento y el respaldo de Moto Mel en cuanto a servicios y repuestos a través de una extensa red de concesionarios en todo el país. Armoniosa y moderna en su diseño, la nueva S2 no pasa desapercibida ante la mirada de todos los motociclistas que hemos cruzado durante la prueba. Destacan sobremanera las nuevas gráficas del tanque y el escape cromado en una sola pieza con la inscripción de la marca en un grabado bien visible. El frente de la moto sigue siendo el clásico con una óptica redonda de generosas dimensiones y que ilumina de manera correcta por sobre un guardabarros delantero que ahora luce combinado en color carrocería y plástico negro en la parte trasera. Para salir a rodar con la nueva S2, primero regulamos los espejos retrovisores, también de nuevo diseño y que tienen la dimensión correcta. No vibran y al igual que el silenciador, luce grabada la marca Motomel indicando la legitimidad del elemento. Una vez en marcha, lo primero que notamos es que la posición de manejo es la correcta y el asiento ahora es más mullido y con un nuevo tapizado antideslizante de buena calidad. El panel de instrumentos tiene un buen diseño y es de fácil lectura, pero carece de dos elementos importantes como el cuentavueltas y el indicador de marcha engranada que sí están presentes en el modelo S3. En esta versión solo disponemos de velocímetro análogo, cuenta kilómetros total y parcial en la esfera izquierda y en la derecha un display luminoso para indicador de giro, el neutral de la caja de 5 velocidades y por debajo de este sí se encuentra el medidor de combustible. Repasamos ahora los detalles de la nueva S2 a través de su ficha técnica. Dice que su motor es un monocilíndrico de 4 tiempos de 2 válvulas y refrigerado por aire. La cilindrada es de 149,5 centímetros cúbicos, alimentada por un carburador. El encendido es electrónico por CDI. El arranque es combinado, eléctrico y a patada. La caja es de 5 velocidades. Los frenos son a tambor de cinta en ambos ejes. La suspensión delantera es una horquilla telescópica convencional de 130 milímetros y la suspensión trasera es un basculante con doble amortiguador de 110 milímetros de recorrido. La capacidad del tanque de combustible es de 11 litros. Su peso en seco es de 115 kilogramos. La potencia declarada por fábricas es de 13 caballos. El consumo promedio de esta prueba dio 2,2 litros cada 100 kilómetros. Y la nueva Motomel 150 S2 podemos conseguirla en cuatro colores. Blanco, negro, rojo y azul. 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 Centro de neumáticos para motos Cycle GOM. Avenida Juan B. Justo 6248. Bikers Motos Racing. Taller especializado. Gomería, repuestos, accesorios, asesoramiento y mucho más. Bernardo de Yrigoyen 912. Power One. Menos vibraciones para tu moto. Más potencia para vos. Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Es ingeniería líquida. Mondial. La marca argentina de motocicletas. Prestá mucha atención porque ya está disponible en todos los kioscos el nuevo número de la revista La Moto. Así que ya mismo salí corriendo a buscarla. Este bloque es auspiciado por Escuela Argentina de Automotores. No te vayas todavía porque seguimos probando esta nueva versión de la moto MED 150 S2. La suavidad de marcha y la agilidad en los cambios de dirección siguen siendo los puntos más destacables de la S2. Las suspensiones son ahora más suaves y absorben las irregularidades del camino de manera más eficiente. Si bien la potencia del motor sigue siendo de 13 caballos, la reducción del peso del conjunto ha hecho que la moto gane algunas décimas en aceleración y su velocidad final, según la indicación del instrumental, está en el orden de los 100 o 110 kilómetros por hora según nos favorezca o perjudique el viento. Ahora el motor de la S2 incorpora en esta nueva versión un lector óptico para verificar el nivel de aceite reemplazando el antiguo sistema a varilla. Recordemos que la unidad que estamos utilizando para esta prueba está equipada con frenos a tambor de cinta en ambos ejes y mantiene las clásicas llantas de rayo cromadas con neumáticos, 2.75 por 18 adelante y 3 por 18 atrás. El freno a cinta en el tren trasero funciona bien y no presenta tendencia al bloqueo, pero el delantero es de un tacto algo esponjoso y hace que las distancias de frenado sean un poco largas, convirtiéndose en un punto a mejorar en este apartado. La caja de 5 velocidades de la Motomel S2 es de un tacto muy suave y está muy bien escalonada con un accionar preciso y silencioso, que se nota en marchas ascendentes, en rebajes y sobre todo al momento de buscar el neutral que suele ser un punto flojo en algunas competidoras del segmento. Todo esto se va resumiendo en un conjunto que funciona bien y que resuelve de la mejor manera el punto de equilibrio en la ecuación precio-prestaciones para la nueva Motomel S2. Bien, de esta manera está terminando una nueva jornada de pruebas en el Ángel Copiloto y esta vez tuvimos la oportunidad de probar la nueva Motomel S150 S2 en su versión básica con freno delantero a cinta. Como comenzamos diciendo al principio de la nota, es una moto versátil, ágil, ideal para el tránsito urbano y sobre todo una moto para el tránsito de todos los días por su economía. Y digo económica por un montón de aspectos, no solo en el mantenimiento sino también en el consumo que es bastante bajo y por sobre todo por el precio de lo que es una moto de entrada de gama en este segmento que ronda en los 14.000 pesos. Así que bueno, Motomel nos vuelve a sorprender con la renovación de la S150 S2 con nuevos colores, nuevas gráficas, una moto más actual y como siempre manteniendo la calidad, el respaldo en cuanto a servicios y repuestos que ofrece Motomel Argentina para toda su línea de productos. Así que por nuestra parte solamente resta agradecerles a ustedes como siempre por seguirnos del otro lado del televisor y a Motomel Argentina por habernos cedido esta unidad cero kilómetro para probar en nuestro programa. Atm Compañía de Seguros MG Bikes Concesionario Oficial Yamaha Motodelta, concesionario oficial multimarca en Zona Norte www.motodelta.com.ar Tamburrino Hermanos, Avenida Espora 1328, Adrogué Valvolín, lubricantes para motos Distribuye y comercializa, distribuidor a la estrella Con las cámaras del Ángel Copiloto nos fuimos a visitar a la gente de Tamburrino Hermanos donde en esta oportunidad nos cuentan lo siguiente Hola amigos del Ángel Copiloto, mi nombre es Gisela Soy encargada de ventas de la empresa Tamburrino Hermanos Más precisamente de la sucursal que se encuentra ubicada en Hipólito Yrigoyen al 12.966 Adrogué Las marcas de motos que trabajamos oficialmente son Honda y Yamaha Y además tenemos marcas alternativas como Corben, Motomel, Brava, Suzuki, Articard y Vajab Básicamente la relación de la empresa con el cliente arranca en el momento de que inicia la compra Para que la gente pueda llevarse su moto cero kilómetro la empresa ofrece muchas facilidades Podemos ofrecer diferentes herramientas de créditos personales con muy pocos requisitos El servicio obviamente de gestoría, por eso retiran la moto en el día, en el acto Y tienen la opción de poder llevarse la moto asegurada con la compañía que nosotros trabajamos exclusivamente con ATM Por ser representantes oficiales de las marcas que te mencioné anteriormente Contamos con repuestos originales y además contamos con servicio técnico con personal especializado Para poder atender las garantías y poder brindar servicio técnico a las motos que vendemos Contamos con una amplia gama de indumentarias y accesorios para el motociclista Como ser pantalones, camperas, cascos, guantes, baúles Todo lo que pueda llegar a necesitar el motociclista a la hora de subirse a su moto Espero que les haya resultado interesante esta nota Como les dije anteriormente, mi nombre es Gisela Y los esperamos en Tamburrino Hermanos, Avenida Hipólito Yrigoyen, al 12966 en Adroé Zeta Motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela Teléfono 4458 0700 Y pon 100% Motorcycles Oil 100% Francés Importa y distribuye MTG Sports SRL Pietcar, fábrica de equipos electrónicos para motocicleta www.pietcar.com.ar Por un año más, el Cagua Club de Argentina organiza la caravana solidaria para el Día del Niño Para llevar juguetes al Hospital Garrahan y Gutiérrez Y vos no podés faltar Acordate, 20 de agosto, caravana del Cagua Club a los Hospitales Garrahan y Gutiérrez Y como siempre, para el final del programa te dejamos estas imágenes que vos estás esperando para ver ¡Gracias! 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 No vaya a creer. ¿Por qué? El sábado apareció el hijo mayor y casi me recontra cagapalo. Sí, con 40 años. Sí, con un oso así grandioso. Amigos, de esta manera termina el ángel con piloto de hoy. Qué suerte para la desgracia. ¡Gracias!